El Cabildo de Tenerife, a través del IAS, distribuye material sanitario a los ayuntamientos y centros de dependencia, según nos cuentan. A través de una nota de prensa se entregarán 26.000 guantes y 13.000 mascarillas, además de productos y material que han donado varios hoteles y el Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. En el Gobierno Insular se entiende que la atención a las personas mayores debe ser una prioridad.